Bueno, vamos a comenzar este segmento primero hablando del precio de los combustibles porque el Ministerio de Economía anunció una baja importante. La gasolina especial será 19 centavos más baratas en la zona central y oriente, mientras que en el occidente costará 20 centavos menos a partir de este martes. La regular disminuirá 14 centavos en el centro y oriente del país y bajará 13 centavos en el occidente. El precio de referencia del diésel bajo en azufre será de 9 centavos menor en la zona central y occidental y bajará 8 centavos en la oriental. Recuerde que estos precios se estarán manteniendo, estarán vigentes del 21 de abril hasta el 4 de mayo.